Gocho, Tom, Tom, L.P.P. Dale, 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 dale. Dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se le pale, ¡hostel, dale! Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete, dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y anda en casa, bóster y lujo, sálvete, que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen, mami, que esta noche tú estás garete, dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y anda en casa, bóster y lujo, sálvete, que se tiren, que estoy suelta como gavete. Hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten, que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo. Quiere a mí que no le guste el blimplineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantameo. Un está, que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Y a que se lamba, jurado, me lo llevo. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales, y al que se refale, bóster, dale, dale. Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales, pa' que van los anormales, y al que se refale. Y tú, dale, dale, dale. Me dicen, papi, que esta noche tú traigarete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y te andan cazando el bóster y lomo salveté. Que se piren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte. Que se avisten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale, Omar, que estoy suelta como gavete. Me dicen, mami, que esta noche tú traigarete. Dale, papi, que estoy suelta como gavete. Y te andan cazando el bóster y lomo salveté. Que se piren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatanes pa' darte fuerte. Que se aliten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Looney Tune, Checa, Noriega MVP No hay pa' nadie pa' No hay pa' nadie pa' Don Omar